Todas las sortudas de Tejano. Y así me está buscando puesto de vendedor. Claro, claro. Tienes que mostrarte. Tú no puedes mentirle porque es evidente, un buen, un seleccionador medianamente bueno, se da cuenta inmediatamente que estás haciendo un speech o estás estableciendo el ABC de la entrevista, ¿no? Es como en nuestra chamba paralela, que es la actuación, como un jefe de casting. Ah, claro. No le puedes mentir al jefe de casting. No le puedes cuentear, no le puedes cuentear. ¿Me entiendes? Es el que tiene el ojo para ser el filtro del personaje que necesitas. Cuando vas a una entrevista de trabajo, por eso nunca me dieron ese personaje. Exacto. Fuiste como que quisiste hacer el truco, no te legó, porque lo que están buscando es justamente quien se adecue un poco a las exigencias. Se lo dieron a ti. A las exigencias del... Exactamente. Algunos tipsitos que hay que decirles, por ejemplo, no hablar mal de la otra empresa, de la empresa anterior. O sea, no se debe hablar. Si alguien dice, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Por qué saliste? Porque es otra pregunta que te hacen. ¿Por qué te saliste de la otra empresa? Es más personal. Normalmente tú puedes decir, mira, las cosas no se dieron como nos habíamos comprometido, y por esa razón preferí dar un paso al costado. Jamás hablar mal de tu jefe anterior. O, por ejemplo, puedes reconocer abiertamente que la empresa donde estabas tenía un techo y yo no había más donde ascender y probablemente acá sí. Sí, claro. Eso es otra de las cosas. No tú dices, sobre todo no techo, sino que normalmente cuando tú entras a una empresa, tú quedas con la persona en un acuerdo. La empresa te dice, yo quiero que tú te quedes. Y actualmente no es una cosa que tú te buscas un puesto. La empresa también está buscando. Qué bonito que te digan eso, ¿no? Yo te quiero a ti. Exactamente. A ti, varón, que me estás viendo. Hay una pregunta importantísima del Facebook, que aquí, por ejemplo, aquí yo he cojeado, y de verdad que en esta me han agarrado siempre. Jefferson dice, si te preguntan cuánto quieres ganar, ¿qué debes decir? Todo. Oye, a mí, de verdad, si me han preguntado eso alguna vez en mi vida, y yo, este, lo que hay nomás, pues. De verdad. Sí, una vez que a veces se sorprende con eso. Y yo sí. Y también hay gente que dice, oye, pero ¿dónde estás pisando huevos, ah? Eso no se paga ni aquí, ni en ningún lado. Bueno, gracias, chao. Pero, ¿para qué me preguntas? A mí me puedes decir, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. Eso es algo que normalmente la gente va muy angustiada por eso. La pregunta es, ¿cuánto piensas ganar? Pero es una pregunta muy fácil de contestar, porque vale que tú sepas cuánto es el mínimo que tú necesitas para sobrevivir. No seas malo, pues. Comisa por ahí. Sí, pero comisa por el cuán es el mínimo. Menos de eso no puedes ganar. Es que, claro. Mira, si tus gastos promedios son 500 soles, con eso cubres luz, comida, los gastos básicos de cada mes, entonces, obviamente, tienes que ir por sobre eso. Exactamente. Es algo que la gente se muere de miedo de decirle a la persona cuánto quiere ganar. Eso es uno. La otra referencia es cuánto ganabas en el puesto anterior, ¿no? ¿Cuánto ganabas en el puesto anterior? El otro tema es establecer, ok, ¿cuánto quiere ganar? Encantadísimo. ¿Cuáles son mis labores? ¿Cuáles van a ser mis labores específicas en este sitio? Para saber cuánto yo te voy a cobrar por mis servicios. ¿Cuánta plata voy a generar yo con mi trabajo dentro de la organización? Qué importante eso, ¿eh? Oye, pero ahí hay un montón de cosas que, ¿sabes qué? Se están quedando abiertas. Porque, por ejemplo, si es que tú vas a entrar dentro de una categoría, digamos, de quinta, quinta... Quinta categoría. Quinta categoría, perdón, claro. Dependiente. Recibo por horarios, por ejemplo. O cuarta categoría, que es recibo por horarios. O si vas a pertenecer a planilla, ¿no? Ahí hay un montón de cosas. Porque hay muchos empleadores que, digamos, te contratan, en una modalidad en la cual tú tienes que cumplir con un horario, estar de lunes a sábado, muchas veces, y estás cobrando por una renta de cuarta categoría. Entonces, ahí hay un montón de cosas que están quedando en el aire. Pero, ¿qué te parece, Rafael, si nos visitas la próxima semana? No, encantadísimo. Y seguimos aclarando todas estas dudas, estas preguntas. ¿Y sabes qué? A esto hay que sumarle, para la próxima vez, creo, el tema de la imagen que tocamos al principio, pero muy poquito. Sí. Que es el impacto visual. Sí. ¿Cómo vas vestido? Si vas maquillada, si vas recargada, si vas con los aretazos, si vas con los pelos. Oye, qué mala la madre superior. Dice, esos pelos no van, dice. Claro. Esos pelos no van. Quiereme tal como soy. Con mis pelos y mis piojos. Yo creo que... A todos nos gusta tu peinado canastita. Tiene que ver con eso, ¿verdad? O sea... Sí. Pero está bien. No, así me da entender quién es él. Claro, por supuesto. Exactamente. Me dice quién es, cómo eres y si eres la persona que yo necesito. Eso podría funcionar. Esa es mentira. Esto es mentira. Rafael, muchísimas gracias. Esperemos que nos podamos ver la siguiente... Próximo lunes, a misma hora, siendo las 12 con 29 minutos. Yo he encantadísimo. Estoy ahí para apoyarlos y apoyar a toda tu gente que está por allá. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, entonces. Bueno, pues, nos vamos a un cortecito y vamos a regresar para hablar acerca de... ¿Por qué debemos... Oye, estoy sin lentes y me pones la pizarra lejos. Sí, sí. ¿Por qué debemos comer? Bien así eres, ¿no? Bien esta eres, ¿verdad? Bien esta eres. Daniela Romo. Todo por qué ha venido con su peinado de Daniela Romo. ¿Por qué tenés...